Continuando con los tutoriales de Canva de títulos bonitos, vamos a trabajar con alguna otra presentación, recuerden iniciar sesión, esta es una cuenta gratuita, seleccionamos una plantilla, nos vamos a elementos, y aquí en elementos vamos a poner, así como está, leather, stickers, y van a aparecer todos los recursos, y vamos a buscar cuando aparezca la primera letra que necesito, que es de este tipo, estas, estas que tienen movimiento, selecciono esta, vamos a ver todo, aquí están, y vamos a buscar las que necesitamos, necesito esta, esta, y esta, y esta, muy bien, ya que las tenemos, ahora las seleccionamos todas, y les damos un pequeño tamaño, más o menos, que pueda acomodarse y entrar dentro de mi presentación, si aún así veo que no logran integrarse, hago esto, selecciono todas, y ahora sí las acomodo, selecciono todas, y me voy a posición, horizontalmente, y ordenar, y vean, ahora sí ya están, nuevamente las selecciono todas, ahora, para que yo pueda movilizarlas, sin que se muevan por separado, selecciono, aquí en agrupar, y ya las tengo, ahora sí, ya puedo movilizarlas, para donde yo lo considere pertinente, y vamos a ponerle ahora un fondo, aquí en el fondo, vamos a buscar uno, y ahora con ese más que suficiente, ya tengo entonces, mi título bonito, para lo cual me voy a donde dice aquí, compartir, descargar, y para que tenga ese movimiento, recuerden, que lo voy a descargar como GIF, para que tenga el movimiento constantemente, lo vamos a descargar, vamos a esperar un breve espacio, lo mandamos al escritorio, guardamos, revisamos ahora, y aquí las tenemos, y ya podemos utilizarlo, donde nosotros consideremos pertinente, en la descripción del vídeo, les voy a dejar el nombre exacto, para que a la hora que lo busquen, sea más y más fácil, la identificación de estas letras, hasta pronto.